Bueno, aquí estamos, segundo bloque de Mesa de Campeones, con el múltiple campeón, el laureado Guillermo Ortelli, y con Tati Mercado desde Italia. Pablo, bueno, tenemos muchas consultas, querrás preguntarle a Guillermo cómo ve el equipo JP y este cambio de motor que hace pensar que acaso estén en mejores condiciones de afrontar lo que viene. Sí, vos sabés que me quedo con algún concepto que hablábamos en la última carrera de Neuquén con Guillermo, que él manifestaba en carrera la verdad que sí, bien, lo que pasa que a veces clasificando no tan adelante, después es como que se te condiciona todo el fin de semana, Guille, pero no has tenido, pareciera, aquellos inconvenientes o aquella, en algún momento, hasta inconformidad o de sentirte incómodo como el año pasado en estas dos primeras fechas, ¿verdad? No, no, la realidad es que siento que hay una mejora, siento que tenemos, que sobre el final del año pasado mejoramos un poco y me parece que, si bien no se reflejó en estas dos carreras, pero sentimos que estamos mejor. Obviamente lo que vos comentabas, el tema de clasificaciones, ¿verdad? Es una realidad que nos pasa que nos está costando clasificar adelante y obviamente con lo parejo que está hoy en día el turismo de carretera y la paridad que hay, que tiene prácticamente casi 30 autos dentro del segundo, es que después complica un poco a la hora de correr, pero el auto nos viene mostrando que a la hora de correr funciona muy bien, así que tenemos que trabajar un poquito en afianzar algunas cosas y en encontrar algunos detalles que nos hagan un poquitito más competitivo a la hora de clasificar y sin duda es que vamos a estar en el nivel que deseamos. Hay otros Chevrolet que se han mostrado rápido, pienso en Manusera, Guillermo, pero también de alguna forma los autos y a partir de los campeonatos logrados recientemente y en forma consecutiva de Agustín Canapino, es como que los Chevrolet van como a circuitos trabados, con poca carga aerodinámica, comparativamente contra los Ford o los Torino, acaso lo mejor de ustedes se podrá ver en circuitos veloces como puede ser la Pampa o Rafaela, pero esto que señalaba recién Pablo Culela uno lo advierte en las carreras, nosotros repasamos el vuelta a vuelta y estabas muy parejo con los tiempos de punta durante el desarrollo de la final. Sí, 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 la realidad es que nosotros, sobre todo en Neuquén, en Viedma creo que en la clasificación estaba para estar más adelante, perdí una vuelta que me tapa Emiliano Spataro y bueno, fue la última clasificación, entonces por ahí no pude estar un poco más adelante, pero en carrera se mostró muy competitivo, el auto en la serie de Neuquén funcionó, en la final lo hizo muy bien, el equipo resolvió muy bien también la tarea de los boxes, pero por eso digo, siento que estamos más estables y siento que nos falta menos, que nos falta menos para volver a estar en los primeros lugares, por supuesto que día a día requerimos de que esté óptimo el piloto, óptimo el motor, óptimo el chasis y eso es lo que lo que están teniendo me parece los otros autos de la marca para seguir manteniéndose ahí adelante, nosotros nos falta un cachito, creo que hemos achicado la distancia y vamos en búsqueda de poder achicarla más. Nos vamos a Italia, Tati Mercado, ¿con qué expectativas abordás este año? Considerando que hay un cambio de moto, estás con Ducati, ¿no arrancaste el año cuando lo hizo la categoría? Por una cuestión, entiendo, presupuestaria, pero sí tenés referencias de lo que habrán dejado las pruebas que se hicieron a comienzo de año en Italia y en España, ¿no? Sí, 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 las expectativas son altas, si bien no corrimos la primera carrera en Australia, íbamos a empezar en la primera carrera europea que era este fin de semana en Jerez de la Frontera, pero bueno, se vio una categoría este año, la verdad que es muy, muy competitiva, creo que es la más competitiva de los últimos años, se vio también ya en las pruebas de invierno, yo con la moto me encontré bien, con el equipo también, me gusta, una moto muy diferente a lo que yo estaba manejando, teníamos programado otra prueba para, bueno, empezar a pulir detalles antes de empezar a correr, a hacer simulacros de carrera y empezar a trabajar, digamos, en la base que habíamos hecho en las primeras pruebas en enero, pero bueno, toca esperar, no sabemos todavía cuándo vamos a empezar y, pero bueno, la verdad que con la moto tuve buenas sensaciones, con el equipo encontramos muy rápido, digamos, el método de trabajo, nos entendemos bien y creo que eso es muy positivo. ¿Pablo? Sí, Tati, de hecho es un equipo nuevo y seguramente costará en algún punto enfrentar a escuadras que se vio, por lo menos en lo que se lleva disputado hasta aquí, están muy, muy fuertes, ¿verdad? Y además un plantel de pilotos que me parece que en calidad también en los últimos tiempos ha ido creciendo mucho en el Mundial de Superbike. Sí, así es, hoy en día la categoría está muy competitiva, sea en las motos y en los pilotos, van todos muy rápido, incluso este año todas las motos privadas tienen un buen apoyo, digamos, de las motos, de los equipos oficiales, entonces está muy pareja la categoría. Si bien el equipo motocorsa es el primer año en el Mundial de Superbike, es un equipo que ya tiene mucha trayectoria en el campeonato italiano, el año pasado hizo dos wildcarts en el Mundial, obviamente que al principio va a costar, pero tenemos un gran potencial, el equipo está trabajando muchísimo, la moto es muy parecida a la oficial, entonces creo que eso ayuda, Ducati ayuda bastante a los equipos satélites, entonces creo que podemos hacer un buen trabajo y obviamente que en algunas carreras o al principio va a costar, porque necesito y necesitamos junto con el equipo hacer más kilómetros, pero el potencial está y creo que podemos hacer un gran trabajo. Guillermo, dentro de lo que es el deporte motor, todos tenemos una cierta admiración por quienes manejan una moto de carrera, qué destreza, qué pericia, qué riesgo que asumen, ¿no? ¿Te gusta la moto? Sí, terrible, terrible. La verdad que soy un admirador terrible de... Son artesanos, digo yo, porque la verdad que lo que van haciendo arriba de las motos es increíble, increíble. Así que, bueno, felicitarlo a Tati y obviamente desearle lo mejor, pero admiro mucho eso, o sea, es que miro las carreras de moto y veo el trabajo que van haciendo arriba de la moto y es increíble. Lo podés saludar, Tati y Guillermo. Bueno, Guille, gracias, muchas gracias. Y qué honor que me lo diga Guille, ¿no? Un gran campeón que el chico miraba, o miraba y lo sigo, ¿no? En el turismo de carretera y todos los campeonatos que tiene y, bueno, que diga eso, la verdad que me pone muy contento. Y, bueno, espero conocerlo personalmente, creo que nunca nos conocimos, ¿no? Y, bueno, espero que me lleve una vuelta en el auto, que ponga el asiento al lado y me lleve una vuelta. Va a ser un gusto, Tati, va a ser un gusto, con muchas ganas. Cuando vengas para acá, sin duda lo hacemos. Dale, dale, buenísimo. Y después te llevan la moto, si querés, ¿eh? Ahí va a estar complicada la cosa, Tati. Guillermo, querido, ya estamos en los dos minutos finales de este bloque. Les agradecemos haber estado en mesa de campeones. ¿Te pasa por la cabeza el lugar que tenés en la historia del TC con tus siete campeonatos? No, no, la realidad es que no. No te detenés en eso, ¿no? ¿Cómo? Que no te detenés en eso, mirás para adelante siempre. Sí, 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 sí. La realidad es que sí. Siempre priorizo por ahí lo que está por venir, la carrera que viene, este campeonato. Y la verdad que no me pongo a pensar en lo que he logrado. Así que, bueno, quizás cuando me baje del auto ya tenga tiempo de eso. Pero hoy en día estando en actividad y la verdad que con las mismas ganas de ganar que cuando arranqué, hace de que no me detengan eso. Decía los otros días Gustavo Lema en una nota que hacía Carlos Alberto Lonchi en estos encuentros por Instagram que si hay alguien que quiere verlo adelante a Guillermo Hortelli es él, ¿no? Pablo, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Hay una amistad y está trabajando muy fuerte el Lema para devolverle el auto a Hortelli que le permita pelear adelante, ¿no? Sí, porque son dos apasionados. Lema en lo suyo y Guillermo también siempre empujando hacia adelante. Vos sabés, Guille, que me llamaba la atención ver en tu perfil, en la foto de WhatsApp, que no estás sobre un auto de carrera o no hay nada vinculado al automovilismo, sino que estás, y a propósito de lo que decías recién de destreza, sobre un caballo criollo. Esto está ocupando hoy una parte importante en tu vida también. Sí, sí, la verdad que hace dos años que empezamos a criar con caballos criollos y la verdad que lo disfruta mucho la familia, lo disfruta mucho Mateo, lo disfruta mucho Analia, lo hago con mis hermanos y la verdad que lo disfrutamos mucho, lo disfrutamos realmente mucho y bueno, es algo que lo puedo compartir con Mateo y lo hacemos juntos, por eso tengo esa foto en el teléfono. Valoramos que nos hayan acompañado en estos bloques de Mesa de Campeones. Tati, un abrazo en Italia, que todo salga bien. Rezamos por nuestros queridos, por toda la gente conocida en Italia que no son pocos. Un abrazo muy grande, que estén bien. Bueno, muchísimas gracias, siempre un gusto hablar con ustedes, vamos a estar en contacto seguramente. Les mando un gran abrazo, un abrazo también para Guille, así que bueno, hay que tener paciencia y nos tenemos que quedar en casa. Saludos. Gracias Tati. Guille, celebramos las plegarias para que todo se encamine pronto, no hubiera sido impensado estar sobrellevando esta situación. Te dejo un abrazo grande, como siempre, el cariño y el respeto a la familia. Bueno, muchas gracias, Jorge. Saludos a todos, saludos al Tati, mandarle un abrazo grande a Pablo y a toda la familia Campeones. Ojalá pronto volvamos a vernos, es el deseo de todos, de que puedan encender los motores y a reactivar todo como era antes. Así que, cariño grande para todos, disculpen la desprolijidad, no estoy acostumbrado a este tipo de cosas, y se me dio por hacerlo al aire libre y me están comiendo los mosquitos, así que les mando un abrazo grande. No, gracias Guillermo, gracias, valoramos mucho que estén ahí los dos, muchas gracias. Breve pausa, ya seguimos con Mesa de Campeones. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bullies. La confianza es todo. En este 2020, los mejores eventos internacionales en un solo destino. MotoGP y PGA Tour Latinoamericano. En el Spa Terminal más grande de Latinoamérica. Agenda 2020 en Termas de Río Hondo. Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio.